Bueno, como lo hacemos cada cuatro años, se están eligiendo nuevamente autoridades. Lógicamente hay una lista de unidades, la lista número uno, celeste número uno, en la cual voy, como quien dice, a la cabeza de esta lista. Y es un acto democrático que es importante para que los afiliados tengan la posibilidad de venir a votar. En este caso lo que pedimos es el voto de apoyo, porque al ser la lista única, lógicamente esto se convocó a presentación de lista, que vencía el día 25 de noviembre. No hubo ninguna otra presentación. Hemos renovado dentro de la lista, digamos, porque hay gente que ya se ha jubilado y bueno, hemos ido insertando a los jóvenes para que vengan participando. ¿Cuántos son los afiliados que están en condición de elegir? En condiciones estatutarias hay alrededor de 600 afiliados directos para votar. Así que bueno, estamos viendo que ha arrancado bien la jornada, sobre todo en esto lo dividimos en dos partes, que están los activos y los pasivos, porque también lo que es tanto el gremio como la obra social, representamos a aquella gente que se jubila, lo seguimos conteniendo en nuestra obra social y en el sindicato, así que es importante y son los que más, lo más noble al momento de votar, ¿no? Bueno, yo creo que lo desafío, venimos trabajando en distintas etapas, o sea, lógicamente lo gremial es lo fundamental, pero el área de salud es un tema fundamental, que es la salud del trabajador y de su grupo familiar. También hemos venido trabajando en lo que es lo recreativo, con el camping, con todas las novedades, en la casa del mercantil, con lo que es el gimnasio, que lo mezclamos lo que es salud con el ejercicio, que no solamente sea para lo estético, sino también para lo de salud. También se nos viene una época que en lo comunicacional, sin querer competir con nadie, pero sí tener un medio propio, es nuestro desafío para poder llegar a nuestros afiliados sin dejar de lado todos los medios de comunicación, que para nosotros es más que importante y que nos ayudan a difundir, digamos, las actividades que se hacen. Y lógicamente día a día se va creciendo con las distintas secretarías que tiene el gremio, que es lo que es la capacitación, que es fundamental, darle el espacio a lo que es el área de la mujer. En el caso de los jubilados, que decimos, le damos el rinconcito del sabio, porque de ellos tenemos que aprender mucho y tenemos que tener un espacio que cuando entran en la tercera edad tengan un lugar de recreación, un lugar de juntada donde puedan encontrarse unidos. Y lógicamente en esto ya se está trabajando, como lo hacemos todos los años, ya para el próximo viaje a Mar del Plata, al Hotel de la Federación, al Hotel Riviera, donde los jubilados van y disfrutan de eso. Así que, bueno, metas hay muchas por delante y siempre convocamos y sumamos a los afiliados que vengan y nos traigan las distintas inquietudes, porque esto se hace grande no solamente con la comisión directiva, sino con la participación del socio cuando nos tira distintas inquietudes o qué es lo que le gustaría que apuntemos.